Los estudiantes españoles vuelven a cargar contra el ministro de Educación, José Ignacio Aguert, y celebran este miércoles más de 30 de manifestaciones a lo largo y ancho del país, mostrando su rechazo a los recortes. La iniciativa, a cargo del Sindicato de Estudiantes, SE, y la Plataforma de Afectados por las Becas, coincide con el segundo día de la huelga estudiantil de tres días de duración a fin de detener el deterioro y saqueo de la educación pública y repudiar la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE. En más de 2.000 institutos y de un centenar de facultades de todos los territorios se ha respaldado por inmensa mayoría la huelga y se han constituido más de 850 comités de lucha, rezaba el comunicado de los convocantes. En estos momentos nos enfrentamos a años de recortes, lo que supone una degradación en la educación, fundamentalmente la pública, que está siendo abandonada, porque, evidentemente, con recortes no se puede mantener una calidad educativa, comenta RT Paula Guisande, secretaria de Políticas de Conocimiento y Juventud de Comisiones Obreras de Madrid. A su juicio, también es preocupante el hecho de que los políticos desoyen y llevan años desoyendo lo que reclama la comunidad educativa. La huelga cuenta con el apoyo de Comisiones Obreras, CGT, Las Marea Verde, Blanca y Granate, Movimientos de Renovación Pedagógica, Izquierda Unida, Podemos, las Plataforma de Afectados por la Hipoteca y las Preferentes, trabajadores de Coca-Cola, ecologistas en acción y un gran número de colectivos sociales y vecinales, según medios locales.